Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor de mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que hay en mi corazón Será por ti solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que hay en mi corazón Será por ti solo para ti, mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor de mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a ti Todo el amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo el amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita ¡Cantos de sus gustos! Laurad de la Sur Gracias por ver el video